Constantemente estoy recorriendo el país todos los fines de semana, nada más me quedan dos fines de semana por mes, porque tengo comprometido dos fines de semana para la supervisión del Tren Maya, pero tengo que dedicar otros fines de semana para supervisar el Istmo, los acueductos, los distritos de riego. Los programas de bienestar, tengo que evaluarlos. El avance en materia de seguridad, tenemos que continuar haciendo las reuniones de seguridad de los estados. Se hacen todos los días aquí, pero también hay veces que sesionamos, nos reunimos en los estados para ir a apoyar. Vamos todos los integrantes de seguridad, del gabinete de seguridad. Eso lo voy a seguir haciendo. Pero como tal, una gira de la diosa. No, no, no. Eso es lo que tiene que ver con el trabajo, porque necesitamos concluir todas las obras. Por ejemplo, ahora voy al Tren Maya este fin de semana y el próximo fin de semana voy a supervisar tres obras en el Estado de México. Voy a supervisar el tren del Aifa a Lechería y voy a aprovechar para ir a Tecama en lo que tiene que ver con bienestar y a Catepec. Y voy a ir también a supervisar los avances en el lago de Texcoco, porque estamos recuperando el lago de Texcoco, que es un programa muy importante.